La pelota atrás de Skirot. Abriendo la cancha nuevamente. A ponerla bien el toque. ¡Gol! ¡The USA! ¡Se vio, se vio! ¡Increíble, pero cierto! ¡Increíble, en 68! ¡Aparece Black Sheep! ¡Héroe! ¡Parece adelantado, señor Mendieta! No, jamás ahí fuera lugar, porque el que está adelantado es Donovan. Y después, Sheep venía prácticamente casi un paso o dos pasos atrás. Aquí no conecta bien. ¿Y este no conecta bien? ¿Quién? ¿Donovan de ir a la pelota? No, 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 Donovan un río. ¡Por qué! ¡No! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué!